El policía Leopoldo Azuara de La Luz de Coautitlanizcali fue declarado culpable por la muerte de Octavio Caña. De acuerdo al fallo que dio el juez este jueves en el Estado de México, reveló la hermana del actor. Tras el fallo judicial, la familia del actor afirmó no tener miedo a nadie tras la muerte de su hijo, que era muy conocido por participar en el programa de televisión Vecinos. El actor Octavio Caña fue asesinado el 29 de octubre del 2021 en el municipio de Coautitlanizcali, durante una persecución con elementos de seguridad. De acuerdo con las conclusiones del peritaje independiente Mauricio Reséndiz, a petición de la familia y las que Milenio tiene copia, se encontraron contradicciones con la versión. El peritaje independiente sobre la muerte del actor Octavio Caña determinó que no se suicidó ni manipuló un arma de fuego y, contrario a la versión difundida por la Fiscalía del Estado de México, habría recibido un disparo de un arma superior al calibre .380, cuando se encontraba acostado sobre la carpeta asfáltica. De acuerdo con un comunicado que publicó en redes sociales a pocos días del fallecimiento del actor, Octavio iba acompañado de dos personas en su camioneta, mismas que fueron detenidas para recabar testimonios quienes declararon que el actor portaba un arma, la cual estaba guardada en la guantera del auto. Destacó que las personas que acompañaban a Caña declararon que desde hace unos días el actor había estado consumiendo alcohol y que mientras transitaba por calles de Cuatitlanizcali, policías le pidieron que se detuviera, pero no hizo caso y se desató una persecución. Agregó que los testigos afirmaron que en la persecución Octavio Caña sacó el arma y que perdió el control de la camioneta, que terminó chocando a un costado de la vía por la que circulaba y negaron que hubiera un intercambio de disparos entre los policías y el actor. No obstante, el actor tenía una herida en levada en la cabeza y se halló un casquillo percudido de indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a la altura del conductor. Octavio Caña, famoso actor de la empresa de medios Televisa, se convirtió en una de las figuras infantiles más queridas de la televisión mexicana debido a su participación en la serie Vecinos, pero sus inicios se dieron años atrás. El estrellato llegó cuando interpretó a Benito Rivers. Con tan solo cinco años de edad, el actor comenzó a trabajar en Televisa. Las primeras temporadas de la serie televisiva duraron hasta que el actor cumplió 11 años, entre el año 2007 y 2008. Además, en 2007 también participó al lado de Eiza González en la telenovela juvenil Lola, Érase una vez como Otto von Ferdinand. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.